No considero que nuestro trabajo sea muy especial, o sea, vamos a decir, superior a otro. Simplemente una tarea, una función social de, vamos a decir, que en México en este momento es de alto riesgo. Y en la época, yo creo, de mi infancia y adolescencia, estuve muy pendiente, por razones de actitud personal, pero también por el tiempo que me tocó vivir, de algunas luchas democráticas. En las finales de la década de los 80s, perdón, 70s y principios de los 80s, y me tocó convivir con algunos de los luchadores sociales que ya en ese tiempo articulaban sus demandas de justicia en clave de derechos humanos y para mí fueron un ejemplo. La difusión de los casos, la concientización, siempre ha sido una tarea permanente. En el momento en que existe Internet y existe una manera más, vamos a decir, horizontal de difundir los casos, naturalmente nos apropiamos de esos espacios, porque son los resquicios donde el control político tiene menos influencia. Yo creo que los defensores tienen que contar sus historias. Yo desde siempre he escrito en mi blog, ahora escribo en otras partes, hago videos, estoy en debates permanentes, voy a radios comunitarias, voy a radios convencionales, voy a donde me invitan. Tenemos que hablar. Otro de nuestros retos es no quedarnos callados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!